¡No! ¡La verga! ¡Sígueme! Saca a esas personas de Yara Trafico de personas ¡Qué asco! Dani, sé los riesgos que estás tomando de mí No me olvidaré de esto Me agradezco si me llevo esto en One Piece ¿Qué? ¿One Piece? ¡The One Piece es real! ¡No! 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 ¿Dónde está? Es este... Debería disabilizar la alarma ¡Tenemos de volver ahora! ¡Ah! ¡La chingada! Lo que les hago a sus cabrones es una... Pues sí, sí, es un crimen Yo iba a decir que era un crimen Pues sí, 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 es un crimen De nuevo con la explosión de los Dooney Toons ¡Mamó! ¡Oh! ¡No te caigas al agua! ¡Por favor! ¡No! No caí, no caí, no caí, no caí, no caí ¿Qué pedo? ¡Venga! ¡Los militares tienen ellos! ¡Venga! ¡Bembe! ¿Por qué es que donde me enviamos encuentro problemas? ¡La especulación es una costa de tiempo! ¡El fin de tiempo es dinero! ¡Esta es la importancia en tus manos, Rojas! ¡Y rápido! ¡Rafael está ahí en algún lugar! ¡Tiene que ser Rafael! ¡Era! ¡Vete! 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 ¡Muchas gracias! ¿Apenas lo vi? ¡Vamos! ¡Oye! ¡Over aquí! ¡Gracias! ¿Bembe enviaste a ti? ¡Sí! ¿Estás Rafael? ¡Tengo papas para ti! ¡Están en el barrio con los costumers de Bembe! ¡Bes mejor se aceleró! ¿Y tú? ¡Vuelvo a mi estudio! ¡Tengo más arte para crear! ¿Arte? ¡Puto loco! ¡Bembe! ¡Tengo tus clientes! ¡Y tus papas de Rafael! ¡Ok, Rojas! ¡Ahora, asegúrate que mi caro precioso llegue a la puerta! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡No lo veo! ¡Ok! ¡No llegue! ¡No llegue! ¡No llegue! ¡Vámonos! ¿Un camión? ¡Sí! ¡Me refiero el truco! ¿Estás esperando? ¡Tenemos no damage los productos! ¡Buenos! ¡Tengo un truco lleno de gente aquí! ¡No, Danny! ¡Eso es un truco lleno de dinero! ¡Mi dinero! ¡Felicido! ¡Paporte! ¡Paporte! Espere un mismo momento... ¡Sepita! ¡Paporte! ¡No ritos de luces! ¡No permiten width de să. Los mexicanos pagan valuable para esto! ¿Cómo crees que el presidente funda amarillas en su face? No creyó nada de ese güey. Yo pensé que se frenaba solo. ¿Business? ¿Qué significa eso? Mi padre y su comercio, Rojas. ¿Por qué no te dejaste esa parte de mí? Me cae mal. Regresa y le diga a Paolo que tenga mi permiso de ir. Vaya con Dios. ¿Cómo me cae mal ese perro? Lo quiero matar. Lo quiero matar. Matar. Paolo. Buenas noches. Dios. Bembe está de tu lado. Esa fue una deuda que le pagaste. Gracias, Dani. Nos mantuvimos esto entre nosotros. Talia odia todo lo que Bembe representa. Pues sí. Pero Talia y yo todavía saliendo de esta isla. Nice. Puto piloto automático de mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Este carro es una mierda! ¡Qué vergasos! ¡Ah! ¡A su puta madre! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Todo bien. Better watch my step. Clara. It's my lucky day. I just found Maria's TV studio. Good. They grab one of our guerrillas. We think they're holding them inside. Free them. Andani. A lot of Castillo's propaganda comes out of there. So do some damage. Got it. No puedo creer que no le dino una vez a la cámara. No ando fino. A la madre. A la madre. Engineer. Nice. Ooooooh. Ya no tiene alarmas. Jejejeje. I found you. Si? Si pendejo. Hola buenas tardes. Quiero ver como actua el tigre. Por ahí contra mi. Por ahí contra mi. Nada mas que me dio miedo. Nice. 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 Otra vez tengo que subirme a este puto carro horrible. Horrible y grotesco. Pero vamos a registrarlo pues. Porque no lo tengo registrado. La mierda ve. Auto horrible. Dani libera a esas personas. Haz lo que sea necesario. Ok. Necesito mover rápido. Las personas van a morir. Abrir para caídas. No. Que farsa. Que farsa. Quien avisó? Quien avisó? Oärt. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yara necesita ver esto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Dalia, hice lo que podía, pero... no los salvó. Entonces, mostramos a Yara qué Castillo estaba haciendo aquí. Así que veríamos por qué no podemos estar en silencio. Las cámaras de seguridad están todos en este lugar. El contenido puede cambiar muchos de mis. ¡Sí, Dani! ¡Suscríbete! Vigil no sabrá cómo encontrarlo a tantas personas que pudiéramos. Voy a buscar la sala de control. Las cámaras de seguridad. Ok, la sala de seguridad. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Qué pinche escopiotazo me dio! ¡Cómo los limpio! ¡No! ¡Nice! ¡Clean! ¡Ah! ¡Vienen más por atrás! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Clean! ¡Oh! ¡No, no! mucho grande esa cabrona lleva ahí como media hora encerrada y lleva llévame en tu bicicleta ya va a acabar o que vámonos talia es clear down here and i got the footage now i see why clara likes you what is this 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 how? Сейчас this is worth it you see trust Danny trust no no fui no 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 ¿Cinemática? Talia, ¿dónde estás tú? ¡Mira! ¡Es Anton's f***ing zebra! ¡Esto es un hueso y un poco de pintura! ¿Ves? Pero me va a hacer famosa. ¡Mira una foto! ¡Mira! ¡Mira la f***ing b***a! ¡Si aún no! ¡No la mates, por favor! ¡No la mates! ¿Tengo que ir a perseguirla? ¡Ah, no! ¡Nice! Vandalismo... Ok... ¡Estás más lento que mis chicas después de comer demasiado plátanos! ¡Suéltame a tu Dios, b***o! ¿Qué estás esperando? ¡Spray los postres! ¡Plan las bombas! ¡Plan la f***ing b***a! ¿Que tengo que pintar postres? ¡Es esperando para ser nacido! ¡Cúrele! ¡Cop, chop! ¡B***a! ¡B***a! ¡Están serviendo el humo! ¡Cop, chop! ¡B***a! Buen hospital para los flores de caña de Bicho. Tendrán explosivos en un área pública. ¿Qué podría pasar? ¿Y qué le puede sentirse mal? ¡Personal! ¡Personal! Granadas, ¿lo metió este perro en zona pública? Es uno, ¿no? Ahí hay otro. ¿Qué fue? ¿Esas bombas? A ver. ¡Oh! Ok. ¿Cómo subo? ¿Y cómo subo ahí? De seguro hay un lugar para escalar, ¿no? ¡Yes! ¿Esto también es uno, no? ¿También cuenta como uno? ¡Sí! ¡Oh! Parece bien. Creo que podría tener una carrera aquí. Solo faltan las balas y el CFCJ. ¡Uy! ¡Llegué perfecto! ¡No! ¡Qué papos! ¡Muy bien! ¡Bicho! ¡Está bien muy bien hasta ahora! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Para mantener los ojos limpios, ¿ok? ¡Lo tengo, bicho! ¡Para mantener tu brazo lento, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Llegué perfecto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Ahí hay uno? ¿Acá hay dos? ¿Cómo subo ahí arriba, entonces? ¡Eso es el espíritu de correr ahí! ¡Ya te gusta! ¡Suerte! ¡Suerte! Uy, hay dos Perfecto ¿No llegó? No Aquí está ¿Y ahora qué? ¿Estás listo para el siguiente paso? Estoy listo Ok, entonces María está en su camino Hay un banner que va a lanzar en la televisión Y tú lo vas a lanzar por nuestro banner en vez ¿Estoy? Es alto, pero puedes obtener los derechos Y tú piensas que... Si me ve feo, lo vuelo a la verga, eh Los truenos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Libertad! ¡No! ¡Libertad! 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 ¡Puedo agregar vandalismo a mi lista de defensas capitales ¡Mira! ¡Está empezando! Y ahora para una anuncia especial Hola, mis amigas maravillosos amigos ¿Tienes preguntas antes de empezar? ¿Cómo respondes a rumores de que Diego Castillo es tu hijo? No. Diego Castillo es el primer hijo de Yarad y un ejemplo para todos los reales Yaren Ahora, es mi placer lanzar la construcción del Centro de Antón Castillo reales Yaren Cultural Centro de Antón Castillo ¡Vájense inmediatamente! ¿Ves? Este es el tipo de ¡Contaminación! Dice Adiós, bicho Adiós, bicho Adiós, bicho Saca a Matías de la Academia de los Verdaderos Yarados antes de que le laven el cerebro Adiós, bicho Adiós, bicho Adiós, bicho Adiós, a Matías de la Academia Halada Aquí está el Matías ¿Ese era el faraón? Love shady ов ¿Estas escuelas no te llaman un médico? Dalia me enviará a ti. Fantástico. ¿Un problema? Voy a ir de esta arteria, él muere. Necesito un kit trauma. Guardados mantienen los suplices en la farmacia, en el otro edificio. Voy a comprarlo. ¡Rápido, por favor! ¡No! Los limpió todos. ¿Qué es eso? ¿Dalia? ¿Dónde está ese kit? Estoy en mi camino. ¡Dejen a los enfermos! Gracias. Necesito estabilizarlo, Danny. Como diga Rey. Como diga Rey. Nadie. Nadie. Oh no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Lo tienen que bajar? ¿Qué? ¡Utta madre! ¿Qué me están dando? ¡A la mierda! Confio. Ah, ¡ah! Empezar. es que está todo oscuro no veo ni madres no hay no hay no hay no hay no hay no me subí ¿qué está pasando? sal al ¡Final! ¡La verga! ¡Final! ¡Oh no! ¡Final! ¡Final! ¡No lo veo! ¡Final! ¡Corre! 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 ¡Final! 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 por libertad don is before no painkillers only through a yarns get proper medical care the rest get me when he did follow stop surgery paolo no anesthetic black market hookup fell through even then paolo didn't blink welcome to castillo's paradise tell those lovebirds I'll help after I create up some antibiotics for friend nice thanks to you coventy kilos 20 litros de sangre santa talia I got my tia south thank you plenty of good ones and libertad you know and why san castillo that they can keep us down mama verga maybe maybe this dog has hit all the trailers well how far is the ranch of this bitch how far is the ranch of this bitch how far is the bitch oh there is an army over there ¡Eres un bicho! ¡No hay nada real! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¿Qué tomaste de mí? ¡Jarepita! ¡Los soldados están en mi camino! ¡Vamos! ¿Ya? ¿Todos fuera? ¡Listo! ¡La madre está todo jodido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Nadio! ¡No! ¡Nadio! ¡No! ¡Nadio! ¡Suscríbete al canal! No hay poder. Debería averiguar la cadena. Ahí hay una caja. ¡Esperanza! Pues ya 100 metros. ¿Qué estaban haciendo? ¡Marquesa puede arruinar! Pero si ella viene a mí, Dani, protegeré mis bolos, ¿ok? Ok. Bicho es graffiti. ¡Eso aumentará el señal! ¡Bicho! ¡Cuál es el tiempo para Radio Libertad! ¡Dani, intento transmitir Marquesa en mis señales! ¡Me rodeando con D.K. y Anton! ¡F**ing 2G conexión! ¡Uff! 600 metros, ya no tengo vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, ahí está ahí! ¡No! ¿Qué está ahí? ¿Qué es el helicóptero? ¡No! 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 ¡Uuuuh! Una escopeta... ...com... ...puntadora. ¿Qué está pasando? Is this thing on? Is this on... Oh, oh, it's cream! Hola, Yara! Welcome to Radio Libertal. A new station that is spreading Libertal's revolution from our hearts to your ears. No, Anton, true fake Yaran bullshit here. We're giving you nothing but the truth and sweet beats. Speaking of which, here's a Maximus Matanzas classic to fire you up. Maximus Matanzas. Danny! Did you hear me? Did you? Did I sound good? Ya! It's old school, but it's gold, bicho. Ay, Natalia's gonna love it! Pollo's gonna lose his shit! Did you tell Clara yet? No, because I'm talking to you. Enjoy the moment, bicho. Ha ha! I have the power! Fuck Maria! I'm gonna ram Radio Libertal down Castillo's throat! Our music! Libertal's message! Free speech! Viva Libertad! Viva Libertad! Fuck yeah, bicho! Fuck yeah! Viva Libertad! Yo con esto ya me retiro entonces. Gracias por venir, gracias por estar. Con esto ya me voy, me retiro. Buenas noches. Nos vemos. LATIGO PR masked man ¡Suscríbete!